La derecha adelante, la derecha adelante un poco más, un poco más la derecha adelante, más la derecha adelante, bueno. La izquierda adelante un poco, un poquito más la izquierda adelante. Bueno, bueno, bueno. No pararse ustedes nunca. La derecha adelante, más no es un poco. No es bueno. La izquierda adelante. La derecha adelante. La derecha adelante. Bueno. Andando nomás. Así de que se va. La derecha adelante, Manuel. Bueno. La derecha adelante. Bueno. ¡Pagar soy! La derecha adelante. Santísimo Cristo de las Siete Palabras. ¡Ajén! Escuchad, me he llevado, ¿eh? Está levantada por un niño recién nacido que le han intervenido esta mañana y ha estado siete horas en el quirófano, ¿eh? y su tía venía todos los años a verlo a ustedes y es de Córdoba y me ha mandado a mí un mensaje para que se lo diga a ustedes. Va por ahí por todos los niños enfermos del mundo. ¡Todos por igual, valientes! ¡A la seguridad, ¿eh? ¡A la seguridad, ¿eh? ¡A la seguridad, ni de mi arma! ¡Ata! ¡A la seguridad! ¡Venga, dentro! ¡Dale paso a la trasera, a la izquierda adelante un poco! ¡Dale paso! ¡Pide paso a mí, pide paso a la compañera! Manoel, la derecha delante un poco. Más la derecha delante. ¡Buen! Y tiene más paz. ¡Buen! Y tiene más paz. Sí, reposado, relajado todo el mundo. Y andando con él. Que no se le olvide a ellos que son los pies de Dios, burro. Así no es más. Exhalante un poco. Bueno. Amasadle que la estoy al lado. Bueno. No olvidar sus cosas. Es que entonces... Bueno, hijo. Estos son los pies de Dios en Sevilla. No se le olviden. Aquí a donde vayan. Poco a poco ahí. Siempre andando, ¿eh? Se está llamando la derecha delante, Manuel. Más la derecha delante. Siempre andando, dicho. Siempre andando. Manuel. Manuel. Manuel, búscame a mí. Búscame, Manuel, que no me veas. Manuel. 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 Tranquilo, que ya me estás viendo. ¿Ya me estás viendo? Tranquilo. Tranquilo tú. Más la izquierda atrás. Más la izquierda atrás. Siempre andando usted. Más la izquierda atrás. Manuel, bueno. Bueno, bueno, Manuel. Bueno, Manuel, bueno. Siempre de frente, ¿eh? Siempre andando, dicho. Bueno, suéltate, Manuel. Más la izquierda atrás. Siempre andando. Farrún. Bueno, venga de frente, venga de frente. Venga de frente, hombre. Farrún. 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 Manuel. Farrún. 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 No ha hecho ya tanto. Me enoja, su. Me enoja. No corre, no corre. Farrún. Farrún. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!